Ciro Procuna, el fútbol como fenómeno social, ¿qué le ves, qué ingrediente, qué encanto especial tiene para provocar todo lo que provoca? Muchos, y creo que su principal encanto está en la simpleza, en lo sencillo que es de entenderse, en lo sencillo que es practicarlo, aunque seas un tronco, como mi caso, no deja de ser sencillo, es parte de un modelo de integración, de convivencia, es, decíamos, incluyente, todo mundo lo puede practicar, las reglas no son tan complicadas, no necesitas un equipamiento muy oneroso, muy completo para llevarlo a cabo, como sí ocurre con otros deportes, entonces, en esa facilidad, en esa simpleza, es que radica su principal encanto. Ya después lo puedes complicar tanto como quieras, más si lo llevas a cabo, lo ejecutas profesionalmente, pero sí creo que para efectos de su práctica, de su entendimiento y de su disfrute, es incluyente y sencillo. Hay, de hecho, una frase de Menotti que me gustó en ese sentido, la nobleza, la nobleza que tiene el fútbol. Dice, nuestro fútbol pertenece a la clase trabajadora y tiene el tamaño, la nobleza y la generosidad para que todos puedan disfrutarlo como espectáculo. Y bueno, con esa claridad que siempre caracteriza a César Luis Menotti, en una frase lo define muy puntualmente, y volvemos a lo mismo, en esa sencillez creo que radica uno de sus grandes encantos. Que lo juegas desde niño con cualquier cosa, no necesitas ni siquiera tener el balón, algo que conviertes en balón, algo que conviertes en portería, lo que difícilmente consigues con otros deportes. O sea, incluso el básquetbol, que se juega mucho en todo el mundo, pues sí requiere de un tablero y de un aro, aunque te las pudieras ingeniar para suplirlos, ¿no? O el béisbol, del balón, la pelota, la manopla, en algún sentido. A esa simpleza, a esa sencillez del sóccer te refieres. Por supuesto. Y tal vez la mayor complicación que pudiera llegar a tener el fútbol, pues es encontrar un campo con las dimensiones, como debe de ser, ¿no? Pero de ahí se desprende entonces el fútbol sala, y el fútbol rápido, y el fútbol siete. Pero todo tiene una misma raíz, todo tiene un punto en común. Y por supuesto, ¿quién no jugó, como en mi caso, con un bote vacío de frutzi en el colegio, poniendo dos suéteres como portería? Esas nos tocaron a todos, ¿no? Y me incluyo. Entonces, su encanto es tal que para efectos de que lo puedas practicar, pues siempre encontramos la manera, ¿no? Como que si quieres jugar béisbol necesitas a otro. Aunque bueno, ahora estas máquinas que te lanzan pelotas y a la velocidad que lo pides para fungir y fingir como bateador, pero como que normalmente requieres de alguien más. El fútbol, desde niño, una pared es suficiente para rebotar la pelota, ¿no? Sí, y esos otros elementos en otros deportes, pues te pueden servir para pulir, para irlo perfeccionando, para entrenar, para practicarlo, pero nunca será igual que una puesta en escena completa. Y para efectos del fútbol, pues sí, esa, como decía Miguel Mejía Barón, esa pelotita, de esa pelotita de la que comemos todos, pues sirve para efectos de practicarlo, de poderlo hacer como tú mencionas, inclusive con una pared, nada más, ¿no? Pero bueno, sí tiene muchísimos atributos el fútbol, pero sí creo que tiene ese gran punto de partida. Yo te diría que además, si uno le sigue rascando a los atributos, uno que se me quedó muy grabado, que recuerdo de mi primer mundial, pues tiene que ver con que se convierte en un lenguaje en común, que todo mundo entiende, desde un japonés hasta un sudafricano, pasando por un croata, un latinoamericano. Y me acuerdo de ese mundial, se me quedó muy grabada la pasión y la locura que puede desatar en un aficionado de rincones tan distantes del mundo, para pintarse la cara, para provocar que hayan hecho un viaje seguramente muy costoso hasta cierta ciudad francesa, y todos unidos con un fin común. En ese mundial me tocó transmitir en Lyon el Irán contra Estados Unidos, 1998, épocas de mucha tensión entre ambos países. Entonces, fue un partido de alto riesgo. Habíamos estado en la sede de Lyon todo el tiempo, con Adán Vega Barajas y con Carlos Moreno. Bueno, llegado ese momento, notabas de inmediato cómo se había multiplicado por tres toda la tensión que se sentía en el ambiente, los niveles de seguridad. Y al final, en el juego, no pasó nada, ni siquiera fue un partido ríspido, ni mucho menos. Simplemente estaban disputándose, no quedar en último lugar de ese mundial no les había ido bien. Y fue un buen partido, recuerdo, y lo terminó perdiendo Estados Unidos. Pero, ¿cómo pueden dos países que tienen tantas diferencias a otros niveles encontrarse en un terreno común para hablar un mismo idioma? Eso me pareció encantador. Claro, claro, los principios y las virtudes del deporte. Ahora, particularmente hablando del fútbol, todos esos ingredientes que mencionas o la parte de su encanto, ha existido desde siempre. Y, sin embargo, ha proliferado el gusto y la pasión por el juego en todo el mundo. ¿Eso a qué lo atribuyes? ¿A que se haya producido tal proliferación? ¿A que, bueno, yo sí encuentro como un elemento fundamental esa simpleza? No necesitas de leerte un mamotreto de reglas para que lo puedas comprender. Pero para que ahora los japoneses y los árabes y en África se vuelvan locos, como pensamos que nada más sucedía en México, y luego entendimos que también en Europa, por supuesto, ¿qué ha provocado todo esto? O sea, que se haya extendido a tal grado y arraigado en todo el planeta esto del fútbol. Deporte global, 100%. Yo pensaría en ese sentido que tienen mucho que ver los medios de comunicación. Eso es fundamental. Tiene mucho que ver también las redes sociales, que en la actualidad también han cobrado mucha fuerza para efectos de llegar a todos los rincones y de poder tener lo mejor, lo último al alcance de tu mano. Bueno, también creo que algo habrá ayudado el que se hayan llevado mundiales de fútbol a sitios como Japón y Corea, por ejemplo, en el 2002. Aunque debo decirte ahí que a mí me tocó cubrir ese mundial todo del lado japonés. Y cuando empezaba a prender ese mundial, cuando ya Japón había logrado el pase de la siguiente ronda, pum, que pierden en octavos de final con los turcos. Ese juego que me tocó hacer en Sendai, me acuerdo que era un hervidero en favor de Japón, como no lo había visto en todo el mundial. Y pierden. Yo lo lamenté mucho porque dije, es que entonces ya no prendió. Ya no prendió el mundial acá. Y no prendió. La verdad es que jamás lo noté. Estuvimos de base junto con Héctor Eugui en Tokio. Y Tokio, que es una ciudad que te come, que es fantástica, pues ahí parecía que les había pasado de noche el mundial. Día de juego y llegabas y lo buscabas en televisión y no aparecía en un restaurante, en un bar. No. O sea, como que ellos veían en su mundo, ¿no? Entonces, de algo habrá servido también el que esos mundiales hayan llegado a diferentes rincones. El que se organicen no nada más mundiales mayores, sino también juveniles con límite de edad en algunos otros países. Creo que todo eso contribuye a que este fenómeno global siga creciendo. ¡Gracias!